Muy buenas familia, vamos con Scorpio para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, estupendo. Ganas, fuerzas, energía, ánimo. Vamos, pinta genial el día en el aspecto de la salud. Pabuloso. En lo referente al dinero, lo económico, lo laboral. Un día de perspectivas, de ver posibilidades. Si trabajas para otra persona, vas a ser muy capaz de ver estrategias para mejorar tu propio rendimiento y el de la empresa. O sea que muy, muy interesante. También si inviertes, si tienes tu propio negocio, la mente muy clara hoy para ir buscando también tu propio camino. O sea que genial. En lo que toca al amor. Bueno, en el amor, en cambio, es lo que pone la gota negra, digamos, en este día. Un día muy negativo para encontrar parejas. Y si te declaras, te van a decir que no. Y encima te van a dejar muy mal sabor de boca. O sea que hoy ese tema no es nada aconsejable. Y con tu pareja, si la tienes, es un día de poco entendimiento, de poca gana. Incluso por parte de los dos. O sea que un día, en este sentido, para dejarlo pasar.